Si que hoy no voy a tener, si que hoy no vas a tener duerme a mí Hay que ver, esto lo se va más frente entre la gente Y de repente, de repente, de repente Caigo en la cuenta de, caigo en la cuenta de que te viví bien Creo que no, quiero volver a verte Sé que luego pensaré que yo soy Que si no, puedo dejar de quererte como no quieres Que te cuente, que te cuente, que te cuente Que yo no soy así Que como voy a hacer lo que tú quieres Y que no intentes, no intentes No intentes cambiarte así No me encuentres, no me encuentres No me encuentres, no me encuentres Y de repente, de repente De repente de ti Ayúdillo, de repente Ayúdillo, de repente Ayúdillo, de repente Gracias por ver el video.